Música Cumpliendo con el cronograma establecido por la oficina de planeamiento de la municipalidad cumplió la jornada de presupuesto participativo 2013 en el centro poblado de Huamparán participaron autoridades de la localidad y de Huamantanga agentes municipales de los caceríos de Cachichinán, Taxta y Anagaga representantes de las instituciones educativas y la población en general los temarios que se han desarrollado fueron de interés para los participantes se inició abordando los proyectos productivos que se están ejecutando en este sector los diversos parajes naturales y restos culturales con que cuenta esta zona fueron motivo para que los organizadores consideren el tema de la industria sin chimenea es decir, del turismo el desarrollo de la actividad ganadera se está impulsando en estos centros poblados por lo que los técnicos de la municipalidad expusieron las posibilidades y ventajas en la crianza del ganado vacuno se habló además de los productos derivados de la leche principalmente de la preparación del queso otro de los temas que viene impulsando la municipalidad es el manejo de los residuos sólidos para disminuir la contaminación ambiental por esta preocupación la municipalidad está apoyando a los centros poblados y caceríos con los carros recolectores de basura con la finalidad de consolidar la limpieza pública el apoyo de la comuna guarina también se extiende a los guaguasis que beneficia a los pequeños de escasos recursos económicos finalmente se trató de los beneficios del programa vaso de leche cuyos beneficiarios como sabemos son los menores de edad las madres gestantes y madres lactantes toda esta jornada de trabajo se cumplió con la contribución de los técnicos de la municipalidad que volcaron toda su experiencia profesional municipalidad de Wari promoviendo la participación ciudadana para decidir el desarrollo de su pueblo con la participación ciudadana para decidir el desarrollo de su pueblo